La Madre Naturaleza La Madre Naturaleza La Madre Naturaleza La Madre Naturaleza Yarakuy es un valle bañado por el río que le dio su nombre. Significa en lenguaje guaraní, agua que cae del cielo desmesuradamente. Característica climatológica de la zona que mantiene sus valles fértiles, a veces abrazados por la calidez del verano, adornado por su colorida flora y fauna. La Madre Naturaleza ofrece a sus visitantes una gran variedad de ambientes naturales, a muy pocos minutos de San Felipe, su capital. En Yaracuy, usted puede disfrutar de sus montañas y planicies de gran exuberancia y belleza, donde se conjugan la espesa vegetación con la abundancia y frescura de sus recursos hídricos, visto en las cascadas de colantrillo de San Felipe, el colorido de las tierras cultivadas de Nirgua o el agradable clima de montaña de la Cumaragua de Municipio Bolívar. En San Felipe, la ciudad capital, encontrarás el Parque Histórico Arqueológico San Felipe el Fuerte, único parque en su condición de reliquia histórica del país, testigo de la antigua ciudad colonial de San Felipe, destruida por el terremoto de 1812, el cual originó la célebre frase del Libertador, Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Al norte de la ciudad, encontrará el Parque Recreacional Leonor Bernabó, ubicado dentro de las 23.670 hectáreas del Parque Nacional Yurubí. Es un centro de esparcimiento y acercamiento a la flora y fauna. En el municipio Bolívar está el Parque Bolivariano Minas de Aroa, única posesión del Libertador a la hora de su muerte. Así lo escribió en su testamento. Declaró que no poseo otros bienes, más que las tierras y minas de Aroa. Comprende en su interior el cementerio Los Ingleses, camposanto donde reposan los cadáveres de los británicos ligados a la existencia, trascendencia histórica y explotación de las minas. El Monumento Natural María Alionza, ubicado entre los municipios Brusual, Nergua y Urachiche, es cuna del más hermoso mito yaracuyano, donde los ritos y cultos primitivos constituyen la mayor atracción por parte de turistas nacionales y extranjeros. Entre Chivacoa y Nirgua está el Parque Embalse Cumaripa, acondicionado para conservar y proteger las aguas de los ríos que allí se depositan. Es un sitio ideal para la práctica de deportes acuáticos como windsurf y canotaje, así como también de la pesca. Las ruinas de San Vicente en Nirgua son testigos del primer y más grande fuerte de Latinoamérica, el cual sirvió de protección a las minas de oro de Buría contra los ataques de los aguerridos indios Girahara. Guama, capital del municipio Sucre, es la muy bien llamada París del Yaracuy, por su arquitectura colonial. Allí encontrará el balneario El Buco, constituido por tres minitiscinas de agua natural. Yaracuy es una tierra de múltiples sorpresas y gran potencial turístico, especial para quienes gustan disfrutar del ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura. Un verdadero espectáculo nos lo ofrece el Parque de la Exótica Flora Tropical y la misión de Nuestra Señora del Carmen, únicos en Venezuela. Ubicados en la Hacienda Rancho Alegre, donde se conjugan armónicamente el pasado y presente, partiendo de la restauración de la misión, fundada en 1720 por el fray capuchino Joseph de Cádiz. En la Hacienda La Carolina, en Nirgua, donde en medio de la bella naturaleza, puede disfrutar del aire puro, campos, potreros y lagunas, además de degustar sanos y deliciosos platos con ingredientes cultivados en la propia hacienda. El campamento La Floresta, en Cocorote, es un centro donde el estilo rústico y el confort se mezclan para crear un sitio ideal para las actividades gerenciales recreativas en un ambiente de tranquilidad y armonía. El campamento Navajibán, en Nirgua, cuyo nombre significa Nueva Vida, es un centro de mejoramiento personal ecológico formativo que permite a través de sus instalaciones y actividades recreativas, mejorar la calidad de vida del hombre como ser humano. Las actividades taurinas también tienen cabida en esta tierra. Es así como el campamento Cortijo El Rocío ofrece un espectáculo de reconeo digno de las mejores ciudades de España. Pero lo más importante del Yaracuy es su gente. Gente cálida, cordial y productiva. Gente amiga, que expresa su gran riqueza espiritual a través de manifestaciones artísticas cargadas de gran significado, tradición, cultura, historia y arraigo popular. Yaracuy ha producido hijos ilustres y prodigiosos. Es en ella, en la gente del pueblo, donde se ven claramente estas expresiones. Artistas autóctonos, artesanos cuyas manos se convierten en fieles creadoras de imágenes y objetos de perfecta proyección y coloridas combinaciones. En Yaracuy, usted puede disfrutar de estas hermosas manifestaciones visitando su ruta artesanal. La aldea artesanal de Camunare, en el municipio Aristides Bastidas, cuyas raíces indígenas se reflejan en la actividad ceramista de inigualable calidad y belleza. La aldea artesanal de Guama, centro que reúne a los artesanos del barrio Sabaneta, quienes con sus manos laboriosas tejen armónicas piezas útiles y decorativas. El paseo artesanal José Antonio Páez, cuna de la mayor tradición de tallistas de artesanía ingenua, cuyas hermosas esculturas de madera talladas a mano expresan una sin igual perfección que ha traspasado fronteras. Estos centros de acopio presentan lo mejor de la arcilla, fibra y madera, materiales nobles de Yaracuy. Ubicados en plena autopista centro-occidental, brindan un atractivo visual al viajero que transita por esta tierra yaracuyana, y la oportunidad de adquirir una hermosa y exclusiva pieza artesanal realizada por las 500 familias de artesanos del Yaracuy. Una de las manifestaciones populares de las que puede disfrutar en Yaracuy son los tambores de San Juan Bautista, tradición cultural y religiosa que se realiza en la población de Veroes, asiento de las comunidades negroides, fieles representantes de las costumbres y el folclore de su raza. Yaracuy cuenta con una plataforma de servicios. A lo largo y ancho del estado encontrará los módulos de auxilio vial e información turística, los cuales le permiten al visitante el contar con una clara orientación de su recorrido. Además, encontrará una gran cantidad de instalaciones receptivas, cuya calidad en el servicio y el confort es su principal objetivo. En Yaracuy podrá degustar de la más variada gastronomía, con deliciosos platos regionales, nacionales e internacionales, gracias a los establecimientos de alimentos y bebidas que conforman el registro turístico estadal, cuya arquitectura, limpieza y verdadera atención al cliente son la clave de su negocio. Le invitamos a conocer al estado Yaracuy para que experimente una aventura única, llena de múltiples sorpresas, de rica flora y fauna, la colorida vegetación, el más agradable ambiente y clima de montaña, y sobre todo, del calor y amabilidad de su gente. Venga a Yaracuy y estamos seguros de que si usted ha soñado alguna vez con el paraíso, hará realidad su sueño, porque la luz, la magia y el verdor están en Yaracuy, tu destino natural. y el sol, y el sol. Bueno, quiero invitarlos al estado de Yaracuy para que experimenten una experiencia única en un estado de gran flora, de gran fauna, una vegetación exquisita que le va a permitir salir del ambiente tradicional a un ambiente distinto un ambiente donde la gente es cordial, pero además la belleza natural permite tener nuevas experiencias